Y con el alma le mandamos a Jorge Ramírez, Joel y Jesús Durán Me dijo la vecina de al lado que el vecino lo dejo vivo Me dijo la vecina de al lado que el vecino lo dejo vivo Cada vez que le dan el medio, ahí lo mandan a hacerlo Ahí lo mandan a hacerlo, cada vez que le dan el medio Y lo mandan a Buscaplata, que vaya a pagar los servicios Ese vecino ya no manda, si manda es la manda al bolsillo No bebe Coca-Cola, menos café, porque dice que hay de grande bebé Cuando pide una cosa no se la da, si se pone pisado se va pa'l sofá Cada vez que le dan el medio, ahí lo mandan a hacerlo Y lo confirman, Orlando Bombi, Nacho Panas y el gordito Contreras Oiga, la vida, el negro grande y algo nuevo Y mi hermanazo, mi chiquitero Ella es la que sale a parrantear y él se queda cuidando pelado Ella es la que sale a parrantear y él se queda cuidando pelado Y cuidado le barre, porque le metió un golpe Porque le metió un golpe, y cuidado le barre Y que le da talón rayado y en la noche prende la vela No mantiene desesperado, no se coge carretera No bebe Coca-Cola, menos café, porque dice que hay de grande bebé Cuando pide una cosa no se la da, si se pone pisado se va pa'l sofá Cada vez que le dan el medio, ahí lo mandan a hacerlo Ahí lo mandan a hacerlo Cada vez que le dan el medio Cada vez que le dan el medio, ahí lo mandan a hacerlo ¡Vamos! ¡Vamos!